Bien, vamos a escuchar al ministro de vivienda, construcción y saneamiento, César Paniagua, quien acompaña al presidente de la república, Pedro Castillo Terrones, en esta visita de inspección de la planta desaladora Provisur, en San Bartolo. Vamos a escuchar al ministro. 15 mil personas. Ya venimos trabajando con una ampliación con CEAPAL de 7.5 kilómetros que va a beneficiar de 15 mil habitantes. Pero anunciamos, presidente, el plan nacional de desalinciación con seis proyectos, dos en Lima y Callao y cuatro a lo largo del litoral en el Perú, en Lambayeque, en Piura, en Arequipa y en Hilo. Este modelo que queremos darle a la celería lo vamos a exponer en Consejo de Ministros para dotar a más de un millón de peruanos y con una inversión en promedio de un millón 500 mil soles. Yo creo que sistemas, modelos como el de gobierno a gobierno u otras opciones van a permitirnos llevar e instalar este modelo que trata agua potable y también su tratamiento de residuales que no contamina el mar y que se optimice ese agua en otros usos, como el reuso para la agricultura, áreas verdes y forestación. En fin, nuevamente, presidente, agradecerle y saludar su compromiso con la población porque se viene impulsando, se viene dotando más de un millón 200 mil tanques cisternas en todo Lima y Callao, dotando gratuitamente a quienes menos tienen diariamente más de 350 cisternas en toda Lima metropolitana y a lo largo y ancho del país. Muchas gracias, presidente. Seguidamente, las palabras del señor presidente de la República, José Castillo Terrones. Señor ministro de Vivienda, señor presidente del directorio de CEDAPAL, señor viceministro, señor congresista, un honor saludarles a todos y cada uno de ustedes. Bueno, para mí no solamente es beneficioso este proyecto, sino que tenemos que asumirla ya urgente. Ministro, planteele y llévele este proyecto al Consejo de Ministros porque trabajando en equipo, señor presidente del directorio, no puede esperar más la población. Bueno, imagínense 13 millones de peruanos en Lima y hay que ir llevándole el agüita en bolsitas, teniendo al mar a nuestro lado, teniendo este proyecto, teniendo esta experiencia. Yo quisiera desde este espacio llamar a los grandes profesionales, llamar a la entidad privada, llamar a los mejores ingenieros para seguir impulsando este trabajo. Y estos cuatro proyectos, estos seis proyectos que siguen, o que vamos a iniciarla, los dos en El Callao, en Moquegua, en Hilo, en Arequipa, en Lambayeque y en Piura, no pueden esperar mucho tiempo. Tenemos que iniciarla ya. Así que hacerla de gobierno a gobierno, hagámoslo inmediatamente. Entendemos y sabemos que hay compromisos también que asumen otras empresas, otros gobiernos, y hay que no aprovecharlas, sino entender, sentarnos y que las cosas también se hagan bien. He recorrido todo el proceso y todo el camino, cómo es que el agua del mar en su recorrido van quedando sus componentes sólidos y se vuelve tratable, se vuelve consumible. Pero también hay que conversar con el Ministerio de Agricultura para que las aguas residuales, este tratamiento que al final se regresan al mar, sean captadas por este ministerio y sean utilizadas para la chacra. Se los lleve para las zonas de cultivo, que es totalmente beneficioso. Entonces, veo que solamente en equipo se pueden hacer las cosas bien. Esta desalinización del agua del mar tiene que ser un proyecto, un trabajo inmediato, porque así como los vecinos que están esperando que el agua llegue al cerro, hay instituciones que no tienen agua, hay colegios que no tienen agua, hay hospitales sin agua, hay centros de salud sin agua. Estos distritos, por ejemplo, como Punta Hermosa, Punta Negra, los demás distritos que son beneficiados, saben muy bien el consumo del líquido elemento de donde proviene. Y si tenemos todo el mar a nuestro lado, toda esta riqueza, no podemos seguir desperdiciándola toda vez que hoy en este tiempo aprovechemos la tecnología, aprovechemos los recursos, este recurso humano, este potencial en el marco de la experiencia que tienen grandes profesionales, hay que hacerlo. Yo quisiera terminar saludándolo al pueblo peruano y saludando también al nuevo presidente del Congreso, a don William Zapata. Yo ya cursé la invitación, ya hice llegar el saludo correspondiente y estoy a la espera de que nos pongamos de acuerdo, nos sentemos a conversar y recorramos juntos el país. Y veamos este tipo de experiencia y el compromiso que tiene este gobierno, con la finalidad también que desde el Congreso veamos que hay muchas cosas por hacer en el país. Nosotros hemos sido reiterativos que en este tiempo de los gobiernos anteriores se han invertido en un aproximado de 26 mil millones de soles que el día de hoy corresponden a estas obras trabadas, a estas obras paralizadas. Hospitales, hospitales, carreteras, colegios, y están ahí que hay que ver de qué manera destrabamos estas obras y no solamente para darle trabajo a la población, sino que estas obras deben estar ya al servicio de la población. Lo invito públicamente, señor presidente del Congreso, esperemos de que a la brevedad posible nos sentemos a conversar con la finalidad de que tanto el legislativo como el ejecutivo les demos respuestas concretas como este proyecto de desalinización a la población. Un abrazo, muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Invitamos al señor presidente de la República. Acompañando al presidente de la República, el ministro de Vivienda, Construcción y Sanamiento, César Pañagua. Vamos a retornar a Estudios Centrales.